Nos encontramos nuevamente en la séptima entrega del 1x10, la forma más expedita e importante de tener contacto con el pueblo a través del gobierno electrónico. Y hoy estamos entregando 50.000 luminarias tipo LED que son ensambladas en nuestras plantas y también estamos fabricando unos 30.000 bombillos día LED de 9 vatios. Nosotros estamos entregando hoy un conjunto de materiales de equipo, entre ellos también 1.000 transformadores y lo estamos distribuyendo a lo largo y ancho del territorio nacional. De acuerdo a los requerimientos de los reportes del 1x10, esta séptima entrega va a beneficiar a 211.000 familias y también vamos a resolver más de 6.700 casos reportados. Para tener una efectividad de más del 71%, para tener una mayor expansión y efectividad del 1x10 del buen gobierno, lo estamos cumpliendo de manera efectiva. Y hoy se está desplegando este material para atender a nuestro pueblo. Trabajo en equipo, Victoria Segura, venceremos. ¡Gracias!